Un evanista protagonizó una discusión con el director del Departamento de Tránsito del Ayuntamiento Municipal Hipólito Lara luego de que le incautaran varios muebles que obstruían la acera de la calle Emilio Prudón, casi esquina Libertad. Manuel Ortiz calificó de ladrones y delincuentes a las autoridades del Cabildo considerando que estos impiden que hombres de bien trabajen para buscar el sustento. Yo lo veo todos los días. El manito, todos los días lo veo ahí, lleno de muebles. Si lo están ahí, lo asaltamos y lo llevo ahorita. Que viene a vaciar esto, pues. Claro, viene a vaciar esto. Tiene que pagar una multa usted para llevar esto. Si ahí no se lo van, yo nomás lo traigo. Ahí tienen que darse. ¿Y fue esto una fila de ese, Jorge? No, papá, no. No, no lo han hecho. No, no lo han hecho. Vean a la otra. Lo que tienen que llevarse a Félix. En un país sin empresa. Oiga, oiga, oiga. Usted es lo que son los vuelos delincuentes. Oiga, déjame decirle. Ve, este país no tiene empresa. No hay seguridad. No hay nada. Entonces las personas de trabajo. En este país. La persona que se anda buscando la comida legalmente. Que no anda vendiendo droga. Eso es lo que ellos quieren. Que uno se tire a la calle. No hay nada. En este país. Las personas que valen algo, coño. En este maldito país. En esta basura. Ya sea la ronda de Félix. O todos los huertos del mundo. Cométalo, Félix. ¿Eh? O un país que ni nadie sirve. Usted no puede. Usted no puede. No, no. Esto está hecho una mierda. Usted tendrá derecho a trabajar. Oiga, caballero. No hace taller. No hace en la calle. Oiga. En Europa. Oiga. En Europa. Que es un país organizado. Y van en la calle. Coño. Donde la gente trabaja. Donde le permite a la persona trabajar. Donde no le permite robar. Váyase a buscar los puntos de droga. Váyase a los puntos de droga. Porque hay. Que hay puntos de droga. En tu apache. Váyase a los metaderos. Que hay niños. 29 años. Niña. Niña. Recoñando basura. En tanto que el incumbente de tránsito dijo que no permitirán la obstrucción de las aceras. Y que la reacción del ebanista es la actitud de los que rechazan la organización de la ciudad. Si tú dejas a la población que ellos, por ser padres de familia, coloquen los negocios como lo están colocando ellos. Ese negocio estaba completamente en la calle. En la calle. Si tú quieres. Pasa por la calle Emilio Prudón. Entre la libertad. Y la calle Bono. A la derecha. De aquí para allá a la izquierda. Ese negocio siempre está con unos muebles ahí. Y no deja pasar nadie. Tengo mucha denuncia de eso. Fuimos y lo recogimos. Y ahora volvemos. Si ellos lo tienen ahí. Los nuevos. Uno nuevo. Nos lo vamos a llevar de nuevo. De manera que. Todos esos negocios que están operando en la calle. Sobre todo de mueblería. Que ocupa mucho espacio. No vamos a poder permitirle eso. Lamentablemente no vamos a poder. Ahora. Yo soy de los que creo. Que esto para organizarlo. Naturalmente que tú vas a encontrar reacciones de la gente que no quiere que lo organicen. De la manera que el señor se estaba manifestando. Ahora va a ser peor. Porque ahora va a tener que pagar una murta bien grande. Para podérselo llevar. Porque quizás viene con humildad. Y nosotros tenemos algún tipo de consideración hasta se lo devolvemos. Siempre y cuando que lo coloque en la parte de adentro del negocio. Pero así no. Así no. Yo no transijo. Al trabajo que vengo haciendo. Porque entiendo. Que yo lo podré tener. Es del contrario. Pero la población entera está dispuesta. A que ese trabajo se siga haciendo. Y nosotros lo vamos a venir haciendo. NTN. Y Dalmis Areas. Tienes. 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 Gracias por ver el video.